La tercera fase de este proyecto va a consistir en notarle al coche la capacidad de que autónomamente, en función de que los sensores le informen de que se está saliendo de la pista por la derecha o por la izquierda, actúe en consecuencia. Para ello vamos a hacer uso de los sensores izquierda y derecha que habíamos definido previamente y actuaremos de acuerdo a la necesidad de llevar el coche dentro de la pista sin que pierda su control saliéndose de la pista. Para ello hemos añadido un nuevo script a nuestro coche, nuestro objeto coche, donde el objetivo es ir detectando en todo momento cuál es la posición del sensor de la derecha, rojo, cuando está tocando el exterior de la pista. Cuando este reportero nos indique falso no hay que hacer ninguna actuación porque el coche está dentro de la pista. Sin embargo, cuando el coche esté ya en el exterior, esta nueva variable cambia de valor y nos dice que esa condición ahora es verdadera y en ese caso el coche tiene que tomar una decisión que va a ser girar 10 grados. Al girar 10 grados el coche hacia la izquierda, el coche vuelve a introducirse dentro de la pista. Si no fuese suficiente ese giro de 10 grados, como esto lo vamos a repetir cíclicamente, el coche se irá incorporando a la pista a medida que necesite, siempre que este sensor no esté tocando el borde blanco. Veamos cómo funciona nuestro coche. Inicializamos, barra espacio, y ahora sí, el coche ya no se detiene por tocar borde blanco porque el sensor de la derecha le está indicando cuándo tiene que girar a la izquierda. Si a este coche le cambiáramos de dirección y le dijéramos que fuese hacia izquierdas, ahora este sensor rojo no va a hacer la función que esperábamos. Esto ha ocurrido porque el coche se ha detenido porque ha salido de la pista. Esto ha ocurrido porque no estábamos controlando la situación de cuando el coche toca borde blanco por la izquierda. Para ello lo que vamos a hacer va a ser dotarle al coche de un sensor que ya lo tiene. Vamos a ver aquí en disfraces, vemos que tiene un sensor verde a la izquierda, con lo que podemos llevar a cabo ese control de girar a derechas cuando el sensor de la izquierda detecte que se sale de la pista. Para ello vamos a reutilizar este código, simplemente cambiando ahora nuestro control del color del sensor. Vamos a utilizar en vez de este color rojo el color correspondiente al verde y cambiar el giro en vez de a izquierdas, cambiar un giro a derechas. También por 10 grados. De manera que si inicializamos ahora nuestro coche y lo ponemos en marcha, en este caso funciona correctamente como antes y si cambiáramos de sentido, en este caso como el circuito siempre es curvas hacia izquierdas, vamos a cambiarle y ahora sí vemos que el sensor verde de detección de izquierdas está funcionando correctamente. Hemos conseguido que el coche, de forma autónoma, en función de la información que le den los sensores de izquierda y derecha, él haga una actuación adecuada para corregir esa situación. ¡Gracias por ver el video!